Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un cuento muy especial. Se llama Mi hermano Luca, autora Catalina Serna. Género, narrativa, tipo álbum. Al escuchar el nombre del cuento y ver la portada, ¿ustedes de qué creen que se trate? ¿Cómo serán los personajes si observamos en la portada podemos encontrar a dos de ellos? Al parecer él es Luca y ella es su hermano. Y por último, ¿cuál creen que será el problema? Para eso hoy me acompaña una amiguita quien nos viene a contar acerca de su hermano, un niño con autismo. Eugenia nos platicará las cualidades que lo caracterizan. ¿Les gustaría conocerlo? Acompáñennos. Hola, soy Eugenia y él es mi hermano Luca. A Luca le gusta mucho jugar con sus bloques, andar en bicicleta, nadar y columpiarse. Pero también le gustan las cosas que giran y giran. Por eso puede pasarse horas y horas frente al ventilador o soplando su railete. Aparte del railete y del ventilador, ¿ustedes qué otras cosas conocen que giren? Por ejemplo, la llanta de un automóvil, un molino o la famosa rueda de la fortuna. Luca alinea todo tipo de cosas, por colores y por tamaños. Le gusta alinear sus juguetes, la comida y sus crayolas. Si observamos, Luca ordena su comida, que en este caso son frutas de la más pequeña a la más grande. Por eso comienza con una fresa, una ciruela, una manzana y por último, una naranja. Luca tiene autismo. Eso significa que su cerebro funciona de manera diferente que el mío y quizá también que el tuyo. A veces parece que Luca no me escucha, porque le hablo y le hablo, pero jamás me contesta. Lo tomo por las mejillas y comienzo a decir su nombre desesperadamente. ¡Luca! 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 Pero es imposible. Luca parece estar en su propio mundo porque ni siquiera me mira a los ojos. Cuando hay muchas personas, Luca se tapa los oídos y comienza a gritar ¡Ah! ¡Basta! ¡Cállense todos! Entonces, los demás comienzan a verlo extraño y eso me hace sentir muy triste porque no logran comprenderlo. Luca escucha el sonido de la lavadora, el cantar de los pajaritos, cuando alguien llama y los ladridos del perro. ¿Te imaginas escuchar todos esos sonidos juntos? ¡Pobre Luca! ¡Ha de sentir que la cabeza le explota! A Luca le tomó más tiempo que a otros niños decir sus primeras palabras, por eso repite todo lo que escucha y lo que decimos mis papás y yo. Cuando a Luca le gusta algo, es muy fácil darse cuenta. Sonríe demasiado, se ríe muy chistoso, salta muy alto y comienza a gritar ¡Estoy muy feliz! ¡Soy el niño más feliz del mundo! Pero cuando algo no le agrada, también es fácil notarlo. Luca se pone a llorar, se tira al piso y se va corriendo sin ver a dónde va. ¿Qué creen que vaya a ocurrir ahora? Cuando esto sucede, mis papás lo abrazan para calmarlo. Un abrazo siempre nos hará sentir mejor. ¿Verdad, chicos? Luca come lo mismo todos los días. Los lunes, los martes, los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, Luca siempre se come una rica y calientita sopa. Luca tiene una maestra. Ella es como su sombra. ¡Ja, ja! A mí me da risa que la llamen así, pero mi mamá me contó que es porque Andy siempre está detrás de Luca y le enseña todo con dibujos y fotos porque es como Luca aprende mejor. Luca y yo somos muy distintos. Nos gustan cosas diferentes. A mí me gusta recortar y coleccionar hojas. Mientras que Luca prefiere jugar con legos y sentir que es un superhéroe. Para mí es ¡Súper Luca! A pesar de eso, cuando mi hermano está conmigo es cuando más me divierto y soy muy, pero muy feliz. no lo cambiaría por nada. Eres el mejor hermano, Luca. ¿Y tú conoces a alguien así? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y espero que te haya gustado. A continuación, haré una serie de preguntas para ver qué tanto comprendimos la historia. ¿Están listos? Yo daré mi respuesta, pero tú desde casa puedes dar la tuya pausando el video antes de escuchar la mía. Primera pregunta, ¿de qué trata la historia? Esta historia nos narra cómo es la vida de un niño con autismo y de su familia. A través de los ojos de Eugenia pudimos conocer algunas de las características de Luca. Segunda pregunta, ¿cuáles eran los personajes de la historia? Eugenia, Luca y sus papás. ¿Cuál de ellos te gustaría que fuese tu amigo? A mí, en lo personal, me gustaría ser amiga de Luca. Y por supuesto, también de Eugenia. ¿Cuál era el personaje principal? Recuerda, el personaje principal es la persona de la que se trata la historia. Está muy fácil, ¿no? Tal y como lo pensaste, Luca es el personaje principal. Muy bien, ¿cuál era el problema dentro de la historia? El problema era que, pues, Luca es diferente y algunas personas no pueden comprender eso. Entonces, lo miran raro o de alguna manera lo excluyen. ¿Ustedes han tenido un problema similar a este? ¿Recuerdan qué cosa le gusta soplar a Luca y ver cómo gira y gira? Si no nos acordamos, para eso tenemos nuestro cuento y lo podemos releer las veces que queramos. Por aquí debe de estar a Luca le gusta soplar su reilete. muy bien. Última pregunta, ¿cuál fue tu parte favorita? La mía fue cuando su familia lo abraza y le hacen saber que siempre estarán para él sin importar lo que pase. Recuerda que cualquier persona sin importar lo diferente que sea merece ser tratada exactamente con el mismo respeto con el que te gustaría que los demás te traten a ti. Hagamos del mundo un lugar donde el autismo sea visto como un atributo y no como un déficit o una tragedia y donde se acepte la diversidad como parte esencial del ser humano. Espero que te haya gustado mi video. Adiós.